¡Buenos días mis amiguitos! Espero que todo esté bien con cada uno de ustedes. Si son nuevos a este canal, mi nombre es Mina y si no son muy nuevos a este canal, gracias por regresar. Hoy tenemos algo especial, algo afuera de la rutina, afuera de todo ese mentreo, del estrés, de las ansiedades, de todo el trabajo. Así que les voy a enseñar un poquito de las plantillas que hay aquí, pero también estoy compartiendo con mi familia aquí en la isla de Culebra, Puerto Rico. No es que hay muchas culebras aquí, sino que solo tienen nombre. Pero sí, esta playa es preciosa. Es la tercera playa más linda del mundo. Se imagina tan linda que es. Así que nos levantamos a las cuatro y media de la mañana. Tomamos la embarcación, el ferry, para la isla a las seis de la mañana. Llegamos aquí como a las siete algo. Y rentamos un carrito, un jeep, que hay muchas que se puede rentar. Le echamos un poquito de gasolina y nos venimos acá. Pagamos por el parking y dos dólares por persona, que realmente no es nada. Y aquí estamos, en la playa. Así que si les gusta la playa, si les gusta saber un poquito de cómo se ve la tercera playa más linda del mundo, ya saben, acompáñenme. Aquí, adelante. Aquí nos vamos a montar en el ferry. Y ahí está el ferry, el bote, la embarcación, que vamos a ir a Culebra. Son las como, son como las seis de la mañana todavía, o cinco por ahí. Las salidas de emergencia están indicadas en el bus de la mañana en la parte posterior a los lados, y en la parte delantera con acceso a las manos de salvatinas. Segundo y seis, no tenías traseras con acceso a las manos de salvatinas. Quien está sentado, ya no lo está diciendo. Voy a hacer para arriba como quiera. Voy a hacer para arriba como quiera. Voy a hacer para arriba como quiera. Ahahah el Berry. Ha, 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 ha. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Qué hallo? ¡Ahhh! No, no, no no, they don't even produce 5% of your food. Oh, thank you so much. aquí estamos en la isla de culebra aquí en puerto rico tardó como una hora en el bote en la embarcación para llegar aquí así que vamos a ir a la playa de flamenco y vamos a ver que tenemos allí lo pasamos muy bien bien el amanecer que es estaba linda o o y una tortuguita más linda i know i'm going i'm going i'm going ok llegamos mira qué belleza pero tienen una bandera roja pero tienen una bandera roja sí está peligroso para nadar así que nos dijeron que tendríamos que nadar a la derecha de la bandera roja roja y y ah 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 ¡Ahhh! ¡Qué fruta! Aquí caminando en la arena con mis nietos que... ¡Ay, qué lindo! Vamos a ver el tanque de... el tanque militar que está oxidado vamos a ir para allá ¡Qué bella! ¡Qué bella! Ese pájaro se meten así como que mirando se tiran así directo en el agua ¡Vamos! 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 Pájaros, un lugar que se puede. Se miren acá. Se miren un poquito de las plazas que están aquí al lado de la playa. Para aclarar, estamos en la playa de Clamenco en la isla de Culebra. Miren, qué rindos. Palmitas, lirios. Estas son uvas de playa. Tienen una semilla grandecita, pero... Ah, mira, aquí hay. Tengo una idea. Y aquí hay no, negros. Aquí encontramos un tanque militar. No sé por qué está adentro, pero se oxidó. Y ahí lo tiene con un pucho de. Esos pájaros como que le gusta ahí como para parar su gente. Qué lindo. Yo digo, qué lindo que los pájaros tienen algún lugar para... Para meter y descansar. Está cayendo ahí con el agua. Está cayendo. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Para terminar y culminar este día fantástico con la familia. Espero que les haya gustado. Y desde Puerto Rico. Les mando muchas, muchas, muchas bendiciones para ustedes, su familia, sus mascotas. Y también sus plantitas. Y que Dios me lo bendiga ricamente y abundantemente. Y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.